una vez podrita se van a quedar parados ahí no, aquí a Wui no le gusta sentados ni parados siempre moviéndose, bailando haciendo palmas dale, dale un poquito de ruido palmas, palmas, palmas arriba los solteros, los fiesteros los hinchas de boca esta noche los hinchas de boca pregunté, hay alguno? vamos todavía los hinchas de River donde están? los que le venían a hacer aguante a Romy, me levantan las manos bien, activa, activa cantamos esto juntos, dice eso dice, cuando quieras cortalo opa, dale, dale bailando, bailando Facebook, Twitter, Instagram, Kiwi, oficial dice, me fui pa'l baile, me emborraché vi a una chica y me enamoré bailando, bailando 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 como dice, a ver de mini falta usaba un top una tanquita que se le vio esa colita, esa colita que me enloqueció vamos bailando, dale eso, dale, dale yo, me enamoré usted de fuerte dice, yo, me enamoré no, 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 paralo, paralo, paralo vamos a hacer quilombo, no vamos a hacer quilombo esta noche, che dice, como yo, me enamoré dale esa chica, me enamoré y Gracias.